¡Aplausos! 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 y ninguna me ha robado tu cariño muchas veces he tratado de olvidarte de ti Frequency Music te presenta la Zumba Mix parte 2 mezclada por el staff de DJs mezclada por el staff de DJs y DJs invitados DJ Hacker Melodic el master en el estudio un amigo sincero pero no como el que perdí era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás lo veré hoy ya lo perdí hoy ya lo perdí el tiempo pasa y yo no lo olvido fue un hermano para ti yo sé tan grande que de mi camino del mundo se lo llevó hoy ya lo perdí hoy ya lo perdí Frankensee Music Producciones con la música que a ti más te gusta la Zumba Mix parte 2 la Zumba Mix parte 2 DJ Hacker Melodic el master en el estudio no me deja vivir ni me deja morir tú serás la salvación para encontrar la paz en mí no comprendes que la vida se te va y la dicha que yo espero no sé cuánto llegará que mujeres han pasado por mi vida y ninguna me ha robado tu cariño muchas veces he tratado de olvidarte pero sigues aquí dentro de mi ser los placeres que una a una me brindaron no lograron arrancarte de mi mente yo que busco las caricias de tus labios Frankensee Music Producciones con la música que a ti más te gusta la Zumba Mix parte 2 la Zumba Mix parte 2 DJ Hacker Melodic el master en el estudio todo aquello que no basta a un amor como el nuestro y en cambio tú te me has dado a mí horas largas de esperarte que tristeza hay en mis ojos aunque sí aunque sí comprendo que te he esperado tanto aunque sí amor de ser una y mil veces no resisto que tú no me hayas dado nada a mí nada de nada a mí y en cambio tú que me has dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro aunque sí comprendo que te he esperado tanto aunque sí amor de ser una y mil veces no resisto que no me hayas dado nada a mí nada de nada a mí y en cambio tú que me has dado a mí Frankency Music Producciones con la música que a ti más te gusta la Zumba Mix parte 2 la Zumba Mix parte 2 DJ Hacker Melody el máster en el estudio este ladrón que os despanita de su amor soy yo señora ya sé que no soy un buen yerno soy casi un beso del infierno pero un beso al fin señora yo soy ese por quien ahora os pregunta y por qué señora se mal quitó vuestra fragancia subiendo su vida cuidando su infancia pelando su sueño llorando su llanto con tanta abundancia cuando se abre la flor al olor de la flor se le olvida la flor de nada sirvieron las bombas los capricios y lizombas que tuvo a granel señora no la educo yo me hago cargo un soñador del pelo largo que le va a hacer señora en el reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar señora en brazos de un desconocido que solo le ha dado un soplo de cupido que no la hizo hermosa Frankenstein Music Producciones con la música que a ti más te gusta la Zumba Mix parte dos la Zumba Mix parte dos DJ Hacker Melodic el máster en el estudio oh sí hazmelo saber con tus poquitos no los de miel dímelo pronto para saber que si es así yo creo que si me quieres en tus ojos lo puedo ver quíreme siempre si por favor dame por siempre tu corazón quíreme a mí yo quiero que nunca te olvides de mi amor tus ojos por siempre no sé de tener yo yo quiero que nunca te olvides de mi amor te quiero te quiero te quiero solo a ti Frankenstein Music Producciones con la música que a ti más te gusta la Zumba Mix parte dos la Zumba Mix parte dos DJ Hacker Melodic el máster en el estudio no la Zumba Mix luego sigo yo en la espera de que en mi vida vendrás y estrecharte entre mis brazos y volverte a besar no te olvides vida mía que te espero siempre yo vuelve a mí yo te lo pido con todo mi corazón Frankenstein Music Producciones con la música que a ti más te gusta la Zumba Mix parte dos la Zumba Mix parte dos DJ Hacker Melodic El máster en el estudio Tranquilízate al fin ya estás aquí el máster imagínate yo no soy yo él soy el otro hombre que esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo con la luna en un trozo de papel un amante improvisado un misterioso apasionado que te dio que te dio una cita en este hotel desnúdate Fueron mis manos las que te sirvieron la carpa Han sido mis celos las que te pusieron la carpa Corazón que llora de pena por dentro Pero te dejó y me marchó Ahora siempre Frankenstein Music Producciones Con la música que a ti más te gusta La Zumba Mix Parte 2 La Zumba Mix Parte 2 DJ Hacker Melodic El máster en el estudio Entrégame tu cuerpo Con un lugo de detalles Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberme toda la miel De tus delicias Y penetrar tu tierna intimidad Quiero tenerte toda Definitivamente Que no haya más sonido El de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Bañados en sudor En un pequeño hotel Donde no exista el reloj Juntar tu piel Juntar tu piel con mi piel Juntar tu piel con mi piel Que ve que ve mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño hotel Amarnos sin condición En un pequeño hotel Música 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 Quiero tenerte toda Definitivamente Que no haya más sonido Que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Añados en sudor Música Música En un pequeño hotel Música Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Música 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 Solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño hotel En un pequeño hotel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Frankenstein Music Producciones Con la música que a ti más te gusta La Zumba Mix Parte 2 La Zumba Mix Parte 2 DJ Hacker Melodic El máster en el estudio No te salgas de mis brazos Sigue echada sin la hierba No quiero andarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada sin la hierba No quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos Frankenstein Music Producciones Con la música que a ti más te gusta La Zumba Mix Parte 2 La Zumba Mix Parte 2 DJ Hacker Melodic El máster en el estudio Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva Y llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa Y en la dulce sonrisa De un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor 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 La calidad la sientes con las mezclas de Frankenstein Music Producciones La Zumba Mix Parte 2 La Zumba Mix Parte 2 DJ Hacker Melodic El máster en el estudio La Zumba Mix Parte 2 El máster en el estudio La Zumba Mix Parte 3 Gracias.